El secretario de Planeación Municipal fue invitado a la sesión del Consejo con el fin de exponer los proyectos y hacer una rendición sobre las obras que se están ejecutando en el municipio. A su vez, aclaró a toda la comunidad socorrana sobre algunas obras privadas que se adelantan en algunos sectores. El día de ayer asistimos a la invitación del Consejo Municipal con el equipo de trabajo de la Secretaría de Planeación con la idea de darles a conocer cómo fue el proceso de empalme en la Secretaría, qué información se entregó y qué diagnóstico tenemos nosotros en este momento del funcionamiento y en general de la parte contractual que quedó bajo la supervisión de la Secretaría de Planeación. Ahí se aclaró perfectamente que estamos haciendo cumplimiento, haciendo cumplir el decreto 1469 del 2010. Esta es una normatividad que ya tiene varios años, pero que desafortunadamente no se ha hecho una campaña educativa a la comunidad y al gremio y los profesionales como tal. Esa es una situación, una característica de prácticamente todos los municipios y nuestra meta es empezar precisamente con esa sensibilización. Hemos estado haciendo visitas ya en cada una de las obras, llamando al dueño de la obra, al maestro encargado, al ingeniero encargado y requiriendo de los datos mínimos o cosas mínimas que debe haber en toda obra. Una valla informativa, los planos con los cuales está construyendo. Es decir, que cuando lleguemos a las obras poder verificar y hacer nuestro trabajo. ¿A quién va a beneficiar este trabajo? Pues a la misma comunidad, porque ellos si bien es cierto contratan unos estudios, unos diseños, pero no tienen ellos como tal el conocimiento de si lo que le están entregando está bien diseñado o cumple o no con la normatividad. Ahí es cuando entramos nosotros como planeación con nuestro equipo técnico y antes de aprobar, pues verificar que se cumpla con todos los pasos de la normatividad. Explicó los diseños que permite la norma para construir viviendas de uno y dos pisos en los cascos urbanos. En particular a lo que se refiere de construcciones de uno y dos pisos, pues la norma permite dos tipos de diseños. Queremos guiarnos por el título E, que tiene que ver con vivienda de uno y dos pisos bajo la modalidad de muros confinados, es decir, muros confinados con columnas y vigas. Hay unas fórmulas que cumplir, que tantos metros lineales de confinamiento en el eje X o Y, de fin, son fórmulas que aunque son muy sencillas, hay que cumplirlas para poder desarrollar la construcción de esta manera. Este tipo de normatividad contempla un cimiento corrido en ciclópeo, vigas de cimentación, columnas, vigas de amarre y es el más sencillo. Pero limita mucho el cumplimiento de estas normas que allí reposan en el título E, limitan mucho el diseño arquitectónico. ¡Gracias!